Nos encontramos con Gerardo Abril Antón, que es una de las personas que más ha hecho por llevar adelante el torneo del Toro de la Vega. Gerardo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ya dejamos de ser torneo para ser ahora mismo, bueno, pues algo tradicional que los vecinos de Toro de Sillas y Forasteros no se quieren perder, ¿eh? Bueno, de alguna manera sí, pero bueno, me da un poco de vergüenza que esta represión y esa historia en los tiempos, o sea, dicen que estamos avanzando, no sé, estamos retrocediendo. Las libertades son para tenerlas, no sé, creo que nunca hemos hecho nada malo, ha habido un ensañamiento contra nuestro pueblo, de lo cual me he sentido muy perjudicado y no creo que nadie pueda, o sea, ha sido una torpeza política, vamos, y una bajada de pantalones política. No creo que sea una historia ni siquiera ni para contar, ni para que saquen peso. ¿Volveremos algún día a ver otra vez el torneo como lo hemos conocido siempre, o no? Me gustaría, yo siempre pienso que sí, porque la verdad yo sí, yo, a mí me gusta mucho la gente, sé cómo es la gente, creo que este buenismo y esta tontería en la que estamos a nivel internacional. De hecho, esta prohibición y todo eso viene de fuera de nuestro entorno, yo creo, pienso que sí. De hecho, esto viene de fuera de nuestro entorno, yo creo que sí.